La catástrofe ocurrida en Nejapa, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de al menos nueve personas, pudo evitarse, según el presidente del CESTA Ricardo Navarro, quien asegura que el Ministerio de Medio Ambiente ya había advertido que existía posibilidad de deslizamiento de tierra en el Cerro El Picacho. Es responsabilidad de las autoridades, no es que podría ser, es responsabilidad, porque mire, el Ministerio del Ambiente a eso de las 11.50 de la noche, dijo que había entre 80 y 100%, 100% es todo, ¿verdad? 80 y 100% de probabilidad de deslizamientos, citó varios lugares, en Treonejapa, por el Picacho. ¿Por qué? Porque había llovido 125 milímetros en dos horas, y de acuerdo a los protocolos que ellos tienen, que vienen de diante, para esa zona, más de 60 milímetros por hora, es el umbral en el cual puede darse un deslave. Este hecho, ocurrido el pasado 29 de octubre, específicamente en el cacerío Los Angelitos II del Cantón El Conacaste, dejó al menos 40 viviendas soterradas y más de 100 familias aún se encuentran albergadas. Según Navarro, las autoridades tuvieron que actuar de inmediato. Dijo, los técnicos del Ministerio del Ambiente han hecho su trabajo bien, ellos dieron la alarma, el ministro la tomó y la puso en Twitter. Bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el director de la Comisión de Protección Civil, el ministro Mario Durán? ¿Qué hizo? Nada. ¿Dónde está la Dirección de Protección Civil? Nada. ¿Qué pasó? Ahí tenemos la realidad, varios muertos. Esto refleja también una imagen de que no hay interés, no solo del gobierno, sino de la población, en la realidad ambiental. Señor ministro, una pregunta, ¿qué viene después del macape? Alcalde, no, el director de la Policía, le pido, le pido el macape. Además, criticó la actuación del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, frente al alcalde del municipio. Igual, no hay preparación. Y no solo eso. Llega el señor director de la Policía Nacional, en vez de tratar de convencer al alcalde que acupere, a pelearse con él, amenazarlo que lo va a meter a la cárcel. Imagínese usted, las cosas no deben darse, por Dios. Estamos mal preparados, ¿verdad? Pero no obstante, debíamos de unirnos todos en tratar de ver qué hacemos. En tratar de ver qué hacemos, ¿me entiendes? Pero aquí no, peleando. Imagínese, ni siquiera les quiere el presidente pagar el fode a la alcaldía, por Dios. Hasta el momento de este hecho, aún se reporta a una persona desaparecida. Y el país ya es amenazado por un nuevo fenómeno meteorológico y se trata del huracán Eta, categoría 4. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!